Con coro es algo típico, que quede es algo típico Nada es social, sin días no se van Tu amor es como un tóxico, es un efecto mal por tiempo que amala Cuando quieres vivir, todo dice Yo te quiero solo, te quiero así, que tengo el curso de la gente Me ha dado su clase a vivir, me ha dado un poco Yo que nunca te sé conformes, no olvides que te mandas mi amor Que yo te soñé y me ha dado un momento para que un día me asumí Que yo nunca te olvido Déjame decirte Sé que te he trabado bien, que tú ha dado un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero de poco Sé que tú y mi mente, te quieres como yo te quiero Me crees que no te hagan su alma Ay, man, y te quiero así, que yo llegueísimo Dice, puede que no te haga falta Alguien te detenia, al aire Vaya canciones y felicitaciones Muy linda en mi vida Porque no se vea, para que no vea No me demandes bien, pero te hace mal Porque el tiempo no te gusta con más Dice, pide a todos tus seguidores Dice, que lo que puedo hacer con él No creo, que cuando te llame mi doctor Quiero que no te diga, no te vas a poner Y yo, mi momento, no va a volver a tu casa Del desayuno, estamos en la vida En la casa de su boca, una risa de la roca La niña, todo lo dice Si te pregunto, nadie te dijo la caja A veces la cosa, no te preocupes No te preocupes, 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 no te preocupes ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!